No tuve la gente que hablar Y para los que hablan un poco de estado Y para los que hablan un poco de hotos muy grande Y con mi caso te puedo lastimar Pero no solo Gracias a mi canal que no es muy buenos jugadores Pero así como tengo en YouTube Obviamente Gracias por el centro de mi vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video